El día 19 de abril, la semana que viene, el martes, a primera hora se va a hacer efectivo el cambio que faltaba, el cambio de calle 9 de julio y 25 de mayo, donde terminamos este cambio de circulación en el eje central. 25 de mayo va a empezar a circular de sur hacia el norte, o sea desde calle Lardizábal hacia la ruta 9 y 9 de julio, en el caso contrario, va a ser desde ruta 9 subiendo hacia el sur. Este cambio, bueno, como venimos trabajando ya desde hace varios meses, termina, ¿no es cierto?, con la modificación del eje central, como te decía, termina acá, o sea, termina en lo que es 25 de mayo, después vamos a seguir trabajando en otras cosas, pero necesitábamos de este cambio para que justamente poder en el futuro empezar a trabajar sobre el eje sur de la ciudad y empezar a unificar, ¿no es cierto?, la circulación de la ciudad. Lo que buscamos con esto, que siempre explicamos, no es hacer más complejo el tránsito, sino todo lo contrario, buscamos darle simplicidad, que una calle vaya para un lado y que la otra calle vaya para el otro, en la totalidad de la ciudad, o sea, lo que nosotros buscamos es que tanto el norte, el centro y el sur copien el sentido de circulación de una calle, o sea, que si vos te subís a una calle en ruta 9 puedas dirigirte hasta el sur, si es que tiene paso a nivel, en el mismo recorrido. Y buscamos que sea simple, que una calle vaya hacia un lado y la otra hacia el otro. Esto en los dos, pensándolo en los dos sentidos, ¿no?, tanto norte-sur como este-oeste. Vamos a reducir los dobles sentidos de circulación, vamos a trabajar en todo esto. Lo que fuimos haciendo ahora fue preparar el campo de acción, ¿no?, o sea, ahora en adelante empieza a producirse otros cambios que ahí sí se van a ver de manifiesto el proyecto que tenemos, porque la realidad es que estos cambios fueron justamente para plasmar un sentido de circulación, pero ahora empieza a aplicarse soluciones, como quien dice, o sea, ahora empezamos a darle un solo sentido de circulación a otras calles. Lo que hemos estado haciendo fue ordenar los sentidos de circulación para que quede una para un lado y la otra para el otro, en la totalidad de la ciudad. O sea, no miremos solo focalizándonos en el eje central, sino que estos cambios del eje central van a afectar, o sea, van a servir para poder solucionar otras cuestiones y darle ese orden que en el fondo, o sea, lo que buscamos en esto es eso, es darle una simplicidad al tránsito de la ciudad, que una calle vaya y la otra calle vuelva. Bueno, también lo tiene que ser efectivo en este o este, ¿no?, es decir, para que sea completo el esquema. Sí, sí, es como te digo, o sea, si uno ve el plano general que pensamos para la ciudad, es como te digo, tanto de sur a norte como de este a oeste, nosotros pensamos una ciudad con calles de un solo sentido y que una vaya y la otra vuelva. Si uno lo piensa así, es muy simple, o sea, estamos diciendo que una calle va para un lado, la otra va para el otro y de un solo sentido. O sea, que en cada esquina va a haber dos sentidos, o sea, se van a encontrar dos sentidos. Eso genera, obviamente, mucha menor cantidad de siniestros. Hoy, en varias calles tenemos una calle de doble sentido por un lado y otra calle de doble sentido por el otro. O sea, tenemos de 6 a 8 posibilidades de impactos en las esquinas. Eso es considerable. Si nosotros logramos que solamente venga una dirección y una dirección, ya es como que tenemos que mirar hacia un solo lado. Se va a complicar un poco con el tema de los bulevares, Fede, ¿no? Sí, obviamente, el bulevar, la existencia del bulevar va a ser siempre un llamado de atención. Pero bueno, también acá se combina con el otro, o sea, con la otra necesidad que tenemos en Marcos Juárez, que es la cuestión educativa, la cuestión cultural. Acá sí tenemos que aportarle algo desde el lado humano, desde el lado de la responsabilidad del conductor. Hay que frenar en las esquinas. O sea, si no frenamos en las esquinas, esto no lo vamos a resolver por más que hagamos lo que hagamos. O sea, la solución acá no es poner un semáforo en cada esquina, poner un loma de burro, un reductor en cada esquina. Acá es un compilado de cosas que hay que hacer, pero cada uno tiene que poner su cuota, su aporte y el conductor tiene una gran responsabilidad que es esto de frenar en la esquina. Si no frenamos en la esquina, no lo vamos a resolver.